Hay que parar el país a las 4 y 20 de la tarde, que es en la hora en la que nació Messi. Yo no sé para... Perdón, ¿no? Atención. ¿Podemos hablar con la gente de Sistemas? Upa. ¿Qué pasó? ¿Para qué? A mí me gustaría que hagamos algo... No sé, ponerle una cuenta regresiva, por ejemplo, al 24 de junio. ¡Ay, como Navidad! Sí. ¿Se copan? La tenemos. Como Año Nuevo en Australia, ¿no? Y me ha visto la producción. Me dice Maggie que la tenemos. Perdón, perdón, perdón. Disculpe usted. Usted tiene que conducir, está conducir, ¿no? Pero me parece... Me gusta que hay más conductora, ¿eh? ¡Ay, mirá! ¡Atención! ¡Está bien rapidez! ¡Ah, no! No, qué velocidad, por favor. No, son rapidísimos. Llamó la NASA y dijo, no puedo creer cómo está funcionando. Sí, mejor que la NASA llamó, sí. Mejor que la NASA está viniendo para acá. Bueno, no sé, Rama, si lo ves desde ahí, pero nos estamos dando unos lujos en vivo. Sí, mirá, ahí están tocando el volumen, se ve del contador. Muy NBA todo, ¿eh? Sí. Impresionante. ¡Qué barba! Y faltan 12 días, 23 horas, 33 minutos y 12 segundos para el cumpleaños del gran Lionel Andrés Messi. ¡Hermoso! ¡Ay, qué ansiedad! Yo pensaba en un regalo que le hicieron a Leo, que apuntaban ustedes, Romy y Rama, que no es material en sí y que Leo terminó sorprendido al mundo y lo usó. ¿Se acuerdan? Que es la casaca retro de Newell's, la que le hizo el homenaje a Diego, que se la habían acercado como un regalo, que la gente que se le acercó pensó, mirá si este tipo la va a guardar. Y bueno, y la sacó de repente un día, homenajeando al Diego y demás. Ese fue un gran regalo muy oportuno. Sí, sí, sí. Me copa. Sin gastar dinero, tal vez, ¿no? Sí, sí. ¿Romy, usted qué le regalaría? No, bueno, yo la milanesa con la cara de él. Ah, pero la milanesa con la cara de él, pero que por ahí que tenga intervención Celia, porque a él le gusta la milanesa de Celia. De su mamá, claro. De Celia. Sí, no sé, ¿a alguien más se le ocurre algún otro regalo? Pues yo tenía el dato que la guarnición ideal de Leo me sorprendió y me recontra-identifico. Ay, seguro, a ver. Decime que es puré. No, es que él dice, su ideal con la milanesa es puré de batata con miel. Ay, no, no. Me vuelvo loco. Y se aburguesó un toque. Ay, por favor. No, en muchos restaurantes no hay. Pero a Leo yo creo que le hacen la excepción y en la cocina dicen, che, hay que hacer esto. Claro. Entonces la hacen para ahí. Rama, también podés jugar desde ahí, con el QR, como vos hacías desde acá. Sí, comparten con nosotros. Hay tiempo todavía, como dice Sol, casi dos semanas para el cumpleaños. Bueno, Rama propuso uno muy bueno, que es un perfume. Ese no falla nunca. Nunca. La segura. Cuando vas a patear el penal, fuerte a medio. Lo que pasa, sí, lo que pasa que, a ver, no es un perfume normal, ¿no? Igual de todos. No, claro. No una invitación, ¿no? No. No, claro. Y ni siquiera uno de esos que compras en el pli, yo, como en cualquier profimería, tenés que, más allá de que creo que Leo es tan sencillo que te lo va a agradecer y te lo va a poner y buena onda. Ah, vos decís uno tipo de la mansión. O un árabe. Sí, por ahí, ¿viste? Sí, o sea, tiene que estar muy arriba. Muy arriba, tiene que tener mucho U, tiene que tener mucha madera, tiene que tener... Claro, nada de uno de oferta, un raco de oferta. No, no. Y la verdad que no, no porque además la verdad cuando vos lo cuento esto, que obviamente esto no tiene nada que ver por ahí con lo que uno a veces va a hacer, que es trabajar y entonces vos lo ves al capitán de la televisión argentina, lo saludás, le das un beso. Lo liste. Y el hombre siempre, el hombre siempre huele... Y pensemos que aparte, Rama... Le da el secundario. Se codea hace un tiempo con David Beckham, ¿no? O sea, hay que oler bien. Sí, 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 cómo que no. Claro que sí. Rama, te meto ya que estamos en tema selección.